Bueno, Luciano, la verdad que está muy claro como lo contás y nos gusta saber sobre esto que ya se puede empezar a implementar y cómo está creciendo nuestra ciudad. ¿Se puede saber más o menos a hoy, por ejemplo, cuánto ha crecido poblacionalmente o también territorialmente? Sí, sí, nosotros, digamos, todos los valores estadísticos, obviamente, la principal fuente es el censo, se acordarán seguramente el último censo es de 2010, obviamente ahí tenemos un corte importante, toda la información, esa después se va actualizando con algunos censos periódicos de hogares, bueno, relevando otras demandas. Ahora tenemos en puerta las oficinas públicas, ya estamos trabajando para el censo 2020, ya recibimos las notificaciones para ir preparando datos y demás. Para que tengan una idea, básicamente este plan plantea la duplicación prácticamente de la población del partido y prepara básicamente el territorio de la ciudad, es decir, el lugar donde vivimos, las calles, los terrenos y la amplitud de los espacios para alojar ese uso. Es importante porque nosotros hemos tenido bastantes reuniones con todos los sectores, por supuesto, pero muchas veces con sectores empresarios, grandes industrias que están radicadas en la comunidad y la pregunta es, bueno, si yo quiero, por ejemplo, duplicar la capacidad de mi planta y contratar el doble personal, ¿dónde va a vivir esa gente? ¿Dónde se va a educar esa gente? Bueno, ¿cómo va a ser salto para aceptar esa demanda si venimos? Y bueno, el esfuerzo que hizo el municipio es justamente tener esta herramienta va a decir, bueno, no, nosotros los próximos 20 o 30 años tenemos este plan para asalto, acá están las nuevas zonas de residencia, acá van a estar las nuevas industrias, así van a ser dotados los servicios, porque acá obviamente estamos invitados a partir de que un poco se acomode la situación económica y un poco vamos a cierta normalidad, a ver qué hacemos también con la prestación de aguas, de cloacas, es decir, de los servicios básicos que hemos ido avanzando, pero bueno, sabemos que todavía por ahí ha faltado un poco de apoyo ahí nacional para poder emprender obras importantes como la duplicación de la planta depuradora, incluso la construcción de una nueva planta, realmente proyectos estratégicos importantes que la comunidad necesita, y que bueno, estamos comprometidos tanto con el Ejecutivo, con las otras áreas de hacerlo, en la medida que la comunidad vaya recibiendo recursos y bueno, pueda ir organizando eso. Así que, no, es importante, en principio parece un poco teórico, pero naturalmente las personas que se dedican a la construcción y que están en el tema saben que esto es central para toda la comunidad, ¿no? Así que, bueno, contentos con haber podido cumplir otra vez una palabra que teníamos comprometida, ¿no? Así que, bueno, respecto a lo que vos me decías, sí, el salto ha crecido mucho, nosotros obviamente en el intendente del 83 a esta parte, las distintas gestiones han ido intentando adecuar la reglamentación, intentando agregar nuevas zonas residenciales, distritos urbanizados especiales como son los barrios de vivienda que se han hecho y demás, pero faltaba una, esto es como una especie de visión más amplia y de orden mucho mayor, digamos, respecto a ese tema. Así que, bueno, tenemos muchos proyectos, en algún momento nos juntaremos a conversar respecto de las redes, cómo hay que crecer y bueno, hemos colaborado mucho. Estos años han sido difíciles desde el punto de vista coyuntual de lo económico, pero bueno, el municipio ha hecho un esfuerzo grande por regularizar situaciones, llegamos a regularizar 11 barrios, la gente pudo empezar a escriturar, estamos hablando de muchas familias de salto, de pronto ahora tienen no solo su terreno, su casita, sino también la escritura, que acredita que son propietarios de esa tierra. Así que hemos avanzado mucho con el alumbrado público, bueno, con la sala de atención primaria, refacciones de escuelas, estamos haciendo muchas obras, estamos haciendo nueve obras en escuelas, más la puesta en valor de varios edificios municipales, bueno, así que pretendemos seguir un poco en esa senda y bueno, mejorando obviamente, la medida que haya más posibilidades, todo el servicio del municipio presta a la comunidad.